La transición energética es la tendencia global, hacia allá vamos, que tenemos que diversificar por supuesto, pero mientras tanto ¿qué hacemos? Mientras tanto lo que hay que hacer es utilizar bien las riquezas que tenemos, pero bien utilizadas, y tenemos que incorporar reservas adicionales. Para eso está el fracking, aplicando las tecnologías adecuadas con todo el cuidado y naturalmente hay que avanzar en lo del offshore. Yo a lo que no me comprometería de ninguna manera es a impedir que en los años que vienen Colombia utilice bien utilizada la riqueza que tiene, porque la olla la vamos a recibir raspada. Y con esa olla raspada no podemos condenar a los colombianos, repito, en los años que vienen, a los padecimientos que se derivarían de un sueño que naturalmente implica una transición, pero eso no se hace de ninguna manera de la noche a la mañana.